Arranca la décima sesión del juicio por la desaparición y presunto asesinato de Marta del Castillo con nuevos testigos. A su llegada a los juzgados, la madre de la joven sevillana se ha referido a María, la novia del hermano de Miguel Carcaño, asesino confeso, que estaba empeñada en no cerrar las ventanas del piso León 13. Una opinión compartida por la madre de la mejor amiga de Marta del Castillo. A veces tuvo que decirle que cerrara las ventanas y que bueno, que sí, que es verdad que allí olía limpio y bueno, que era un día muy crudo y que tuvo que insistirle para que cerrara las ventanas. La verdad es que nos encontramos a dos personas muy tranquilas y a una limpieza extrema, un olor a lejía alucinante. Eva Casanueva está segura de que María miente. A mí lo que me demuestra es que María García Mendaros sabe todo lo que pasó y ya que si colaboró no calor, eso ya habrá que demostrarlo, lo tendrán que decir los jueces. Pero que está claro que está mintiendo o que está encubriendo, seguro, vamos. Asimismo, Susana García, una de las primeras en hablar con Miguel Carcaño y su hermano Francisco Javier Delgado, explica las contradicciones de la noche de la desaparición. El teléfono, cuando nosotros estuvimos hablando con él por teléfono, me dijo que hacía muchísimo tiempo que no había hablado con su hermano, ni siquiera que lo había visto, y que evidentemente ni conocía a Marta, ni había hablado con ella, ni nada por el estilo. Y cuando llegamos a su casa fue todo lo contrario, o sea, interrumpió la conversación que teníamos con su hermano y nos dijo todo lo contrario. Susana ha resaltado la actitud fría y tranquila de los acusados. Yo no sé si era preparado o no era preparado, pero vamos, la verdad es que sabiendo hoy en día que mató a Marta, la verdad es que tal tranquilidad me asusta. Francamente, sabiendo que acababa de matar a una persona, tal tranquilidad me asusta, por parte de los dos, vamos. Un rayo de esperanza ha entrado en la familia del Castillo que asegura afrontar este procedimiento con mucha fuerza.